En la actualidad se vive un gran momento en la WWE, desde que Vince McMahon salió de la empresa y Triple H tomó el control creativo las cosas cambiaron, eso sin contar que en NXT Shawn Michaels está haciendo magia, el producto que se ofrece en Raw, SmackDown y en la marca de desarrollo que es en NXT no es perfecto, pero si es de lo mejor que se ha visto en los últimos años. Algunos luchadores llevan las riendas de esta nueva era, super estrellas que se encuentran en su mejor momento y entregan lo mejor en el ring, sin embargo el tiempo no se detiene, y en algún punto estos grandes talentos dejarán el cuadrilátero para dar lugar a una nueva camada de super estrellas que cargarán a toda la WWE en sus hombros. Algunos de esos luchadores ya se encuentran en Raw y SmackDown, otros en NXT, pero son tan jóvenes, carismáticos y talentosos que el futuro brilla para ellos. 10. Trick Williams De ser el acompañante de Carmelo Hayes a convertirse en uno de los luchadores más queridos de NXT. Trick Williams mide más de 1,90, tiene 30 años, el público lo ovaciona cuando escucha su tema de entrada, es alguien que no puede fallar. Trick Williams es un luchador novato, creado en el centro de desarrollo de la WWE y sin experiencia previa en este deporte espectáculo. En ocasiones la ejecución en sus movimientos no es la mejor, pero es algo que se puede pulir y perfeccionar con el tiempo. Lo más difícil ya lo consiguió, tener al público coreando su tema de entrada. Su primera aparición sucedió en el inicio de NXT 2.0, fue el acompañante de Carmelo Hayes, hasta que comenzó a luchar en Level Up y en algunos programas semanales de NXT. Para sorpresa de todos, en NXT No Mercy del año 2023 se coronó campeón norteamericano derrotando a Dominic Mysterio, un tremendo momento que volvió loco al público. A pesar de que el título no duró nada en sus manos, Trick Williams ganó el Iron Survivor Challenge, enfrentó al campeón Ilja Dragunov pero no salió con la victoria. Posteriormente sufrió la traición de Carmelo Hayes, algo que ya se sabía que iba a suceder desde tiempo atrás. Trick Williams lo derrotó en NXT Stand and Deliver, y semanas después en Spring Breaking derrotó a Ilja Dragunov para convertirse en campeón de NXT. Este fue el momento de Trick Williams, un luchador 100% creación de la WWE, una super estrella del futuro. 9. Carmelo Hayes Si ya hablamos de su compañero y gran rival, tenemos que hablar de un luchador que lo tiene todo, el que cargó con NXT 2.0 junto a otro elemento, pero que entregó algunas de las mejores luchas de esta era. Su nombre es Carmelo Hayes. Melo es un luchador que sabe hablar por el micrófono, puede entregar tremendos combates y se ve bien ante cualquier rival. En este 2024 llegará a sus 30 años de edad, lo que significa que tiene todo por delante. Carmelo Hayes fue el ganador del Breakout Tournament del año 2021. Posteriormente ganó el oro de NXT derrotando a Isaiah Scott por el campeonato norteamericano, y al mismo tiempo unificó este título con el crucero derrotando a Roderick Strong. Carmelo Hayes defendió el oro contra luchadores de la antigua NXT como Pete Dunne, Cameron Grimes, Ricochet y también algunos de la nueva generación como Tony D'Angelo y Grayson Waller. Melo era de lo mejor en NXT, por esa razón llegó a Stand and Deliver y se coronó campeón de la marca al derrotar a Braun Breaker. Una batalla entre las dos estrellas más importantes de NXT 2.0. Carmelo fue campeón por 182 días hasta que llegó el momento de su rivalidad contra Drake Williams y su inevitable llegada al elenco principal de SmackDown, donde enfrentó al campeón indiscutible de la WWE Cody Rhodes y a otras superestrellas como Randy Orton. Carmelo Hayes tiene todo para triunfar en esta empresa. Bajo el antiguo régimen tal vez no hubiera subido de NXT, pero con esta nueva dirección podría tener la oportunidad de ser la superestrella que todos sabemos que es. Número 8 Roxanne Pérez La división femenil de NXT es la mejor en Estados Unidos y actualmente la campeona es Roxanne Pérez, una luchadora con apenas 22 años de edad. Con solo 22 años ya hizo todo en NXT, ya tuvo una rivalidad tremenda contra Korra Jade, también acabó con el invicto de Mandy Rose, y para este punto ya conquistó el campeonato de NXT en dos ocasiones. Roxanne Pérez es una de las luchadoras más talentosas de la marca, su experiencia en Ring of Honor y en otras promociones independientes la prepararon para que esto fuese posible. El centro de desarrollo de la WWE le otorgó un personaje que funcionó a la perfección como la chica buena, pero ahora que es toda una villana también luce fenomenal. Una vez que Roxanne Pérez suba a Raw o SmackDown podrá enfrentar a otras superestrellas, incluso vivir algunos combates soñados. Con su juventud podrá llevar a la división femenil de la WWE a otro nivel por mucho tiempo. Número 7 Solo Sikoa Este es un número que a pocos les gustará, pero hay que aceptarlo. Solo Sikoa es miembro de la familia correcta. No me malentiendan, Solo Sikoa fue una bestia en NXT. Era un peleador callejero brutal que enfrentó a lo mejor de la marca. Incluso fue campeón norteamericano. Aquí fue donde demostró que sí sabe hacer mucho dentro y fuera del cuadrilátero. Pero una vez que llegó al elenco principal, comenzó la diferencia. Solo Sikoa tiene el talento, pero falta pulirlo un poco más. Con otros elementos puede lucir muy bien, pero en ocasiones hay cosas que no cuadran en su arsenal. Tal vez el punzón samoano no se ve tan creíble como cuando lo hacía Umaga. Y eso arruina los finales de sus luchas. Como cuando derrotó a John Cena, pero a nadie le interesó. No había ningún tipo de impacto. Ahora como líder de la nueva Bloodline, lo está haciendo bien en cuanto al desarrollo de su personaje. Es la continuación de lo que sucedió en WrestleMania 40. Y está cargando bien con el ángulo y la llegada de otros samuanos. Pero, como se dijo anteriormente, un cambio de movimiento final podría beneficiarlo mucho. Solo Sikoa tiene el talento para lograrlo. Sabe cómo llevar un personaje y provocar el odio del público. Pero su arsenal tiene que cambiar un poco. Ser más como ese peleador callejero de NXT y menos como un Umaga de corta estatura. Solo tiene 31 años. Lo que significa que le queda mucho para lograr el objetivo que la WWE quiere con él. Que sea el futuro de la dinastía samoana. Número 6, Tiffany Stratton. Esta es la luchadora que reúne todas las características necesarias para triunfar en la WWE. Tiene el talento en el ring, la belleza y el personaje correcto. Parece como si Tiffany Stratton viviera ese personaje. Lo lleva a la perfección. Anteriormente ella fue gimnasta. La prepararon en el centro de desarrollo y pulieron sus habilidades en el ring de NXT. El resultado fue tremendo. Pues a diferencia de alguien como Trick Williams, Tiffany Stratton ejecuta todo a la perfección. Como si hiciera esto desde hace mucho tiempo. Además genera calor en el público. Algo importante para el desarrollo de su personaje. Tiffany Stratton ya fue campeona de NXT. Ya fue la cara de la división femenil y lo hizo excelente. De hecho fue Becky Lynch la que le quitó el oro de su cintura. Pero nada de eso importó cuando las dos ofrecieron un tremendo combate en NXT no Mercy. Donde se vio a Tiffany en otro tipo de lucha. Con un ambiente extremo y aún así se entregó por completo. La Barbie en vida real se encuentra en SmackDown. Actualmente tiene el maletín de Money in the Bank. Lo que significa que podría ser campeona en el futuro cercano. Con Tiffany Stratton todo es posible. Es de lo mejor que ha creado la WWE. No pueden desperdiciar la oportunidad de convertirla en una super estrella más grande de lo que ya es. Número 5 Logan Paul Una vez más lo digo. Muchos odian a Logan Paul por su pasado. O porque no defiende el campeonato de los Estados Unidos. Pero hay que ser sinceros. Él tiene todo para ser una super estrella de la WWE. Más bien ya lo es para este punto. Con tan solo 14 luchas en su historial. Con un campeonato en sus manos y con participaciones en eventos grandes como Wrestlemania, SummerSlam y otros Premium Live Events. Puedo asegurar que Logan Paul es el futuro de la empresa y que gran futuro. Independientemente si defiende el campeonato de los Estados Unidos o no, Logan Paul ha demostrado que tiene el talento natural en el ring. Su entrenamiento fue corto pero efectivo. Todo lo que ejecuta lo hace como si tuviera 100 años de experiencia. Incluso en su primera participación muchos criticaron a Dominic Mysterio por lo que hacía y se sorprendían de que Logan Paul lo hacía casi perfecto. En su primera lucha. Logan Paul en su tercera lucha oficial enfrentó a Roman Reigns. Una de las grandes super estrellas en la historia de la WWE. Y lo hizo excelente. También enfrentó a Seth Rollins en Wrestlemania, a Rey Mysterio en Arabia donde conquistó el título, a Randy Orton y Kevin Owens juntos en otra Wrestlemania. Y al mismo campeón indiscutible Cody Rhodes en Arabia. Lo pueden amar o lo pueden odiar, pero una cosa es segura. Logan Paul tiene el talento que muchos luchadores con años de experiencia quisieran tener. Pero él lo tiene con tan solo 14 luchas. El caso de este luchador es uno muy interesante. Pues él fue uno de los atletas que la WWE reclutó para convertirlos en luchadores y posteriormente en super estrellas. Y se podría decir que Obafemi será un caso de éxito. Pues él tiene todo para triunfar en esta empresa. Obafemi fue lanzador de bala. Pero en NXT tira a sus oponentes como si fueran esas balas. Es un luchador brutal, tanto así que ganó el Breakout Tournament y después destrozó a Dragon Lee por el campeonato norteamericano. Desde ese punto solo ha subido su nivel. No importa su rival o su tamaño, él sale a destruir. Como algunos otros luchadores de esta lista, Obafemi no tiene experiencia. Ni siquiera era luchador. Por lo tanto, comete algunos errores o no se desenvuelve como otros experimentados del ring. Pero hasta el momento tiene un poco más de un año luchando oficialmente. Lo que significa que desde este punto solo puede mejorar. Obafemi será el futuro demoledor de la WWE. La bestia que pocos podrán detener. 3. Jacob Fatou Hablando sobre bestias, esta es la nueva bestia del linaje. Jacob Fatou es un luchador que tiene todo. Ya se vio en el circuito independiente, en MLW y en muchos otros lugares. Lo único que esperábamos era que llegara a la WWE y se cumplió. Jacob Fatou llegó causando un impacto. Lo que han tratado de proyectar con solo Sikoa, Fatou lo hizo en su primera presentación. Simplemente llegó a destrozar a cualquier rival. A ser un luchador dominante que pocos le pueden causar daño. Jacob Fatou solo tiene 32 años. Pero con una década de experiencia en las independientes. Como se ha visto, no necesita mucho del centro de desarrollo de la WWE. Su primera lucha oficial fue la estelar de Money in the Bank. Donde se vio espectacular. Donde enfrentó a superestrellas como Kevin Owens, Randy Orton y Cody Rhodes. Es casi seguro que el éxito continuará. Hay muchos oponentes a futuro, más historia de linaje y mucho más de Jacob Fatou que queremos ver en la programación de la WWE. Número 2. Dominic Mysterio. El luchador que más calor genera en la actualidad. Que es odiado por el público y que no lo dejan terminar una frase por el ruido que se genera solo con tocar el micrófono. Dominic Mysterio fue muy criticado desde un inicio. Pues su primera lucha fue contra Seth Rollins en Summerslam. Y esto fue producto de una historia muy bizarra de la era de la pandemia. Sin embargo, lo que todos vieron es que Dominic no estaba listo. Aplicó bien algunos movimientos, pero la ejecución no era perfecta y en otros fallaba mucho. Incluso en la actualidad tiene errores. Eso es por la falta de NXT y de experiencia previa en un ring. Pero una vez que traicionó a su padre fue que todo cambió. Dominic cambió su personaje, se unió al Judgment Day y se convirtió en el Dom Dom de Rhea Ripley. Y el éxito comenzó a llegar. Dominic Mysterio conquistó el campeonato norteamericano de NXT. Fue a generar calor allá y funcionó por un tiempo. A la vez luchaba en Raw y tenía apariciones en SmackDown. Ofreció una tremenda historia, rivalidad y lucha en WrestleMania 39 contra su propio padre. Y hasta el momento es un acto que sigue causando odio al público y admiración por todo lo que ha cambiado en este tiempo. Dominic Mysterio tiene 27 años de edad. Genera el calor que pocos pueden generar. Tiene el personaje correcto, la agrupación perfecta y el futuro brillante para seguir desarrollándose como luchador. Y ser ese villano que necesitará la WWE. Número 1, Brom Breaker. No hay otra opción. Brom Breaker es el futuro de la WWE. Es el luchador que tiene ese algo que necesita toda empresa de lucha libre. Brom Breaker fue el otro luchador que triunfó en NXT 2.0. Fue el representante perfecto para esa marca. Pues solo algunos meses después de su debut se convirtió en campeón máximo de NXT. Luchó contra otros grandes como Tommaso Ciampa, Dolph Ziggler, Santos Escobar y muchos más. Incluso fue uno de los pocos que derrotó a Gunter. Brom Breaker fue tan dominante como campeón que el público comenzó a odiarlo. Un efecto similar al de Roman Reigns y John Cena en su momento. Pero con él no tardaron mucho. Lo convirtieron en un villano y su personaje ahora se sentía correcto. Uno más oscuro con maldad y brutalidad. Un destructor que acabó con todo en NXT. Brom Breaker tiene 26 años. Tenía muy poca experiencia en el ring antes de llegar a la WWE. Luchísticamente se desarrolló en el centro de la empresa. Cometió errores en el cuadrilátero pero nada tan grave para tentar con su carrera. Su talento natural viene de familia. Se podía sentir en cada lucha que ofrecía. Antes de subir al elenco principal, Brom Breaker conquistó los campeonatos de pareja junto a Baron Corbin. Fue conocido por tener la mejor lanza de la actualidad. Y aunque su paso por la marca de desarrollo se alargó, siempre se entregó por completo. Una vez que llegó a Raw, Brom Breaker ha destrozado a muchos con esa lanza. Su desarrollo en el ring ha mejorado. Su personaje es el adecuado y los campeonatos y logros lo están esperando. Brom Breaker ya es una superestrella. Será la futura cara de la empresa. Luchador que en los próximos 20 años, junto a todos los nombres de esta lista, llevará en sus hombros a la WWE.